Muy buenos días chicas, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren bien y pues aquí estoy, dando una peinadita si me ven mojados mis ojitos y mi cara es porque me eché gotitas esa es para lubricar el ojo, esa es para lo rojo y para las alergias y para la hinchazón y con eso, para todo eso y pues sí, me voy a poner a limpiar, no es mucho voy a poner a limpiar mientras mi hijo se arregla ahora es sabadito, diciembre 5 mi hijo va a salir de Chambelán ahorita él se va a arreglar, a cambiar pues quisiera grabarlo cuando esté ahí poniéndose mono pero no sé si le voy a dar pena pero le voy a pedir permiso a ver si se deja y pues yo mientras me voy a poner a arreglar aquí porque tengo un desastre ayer salimos a cenar y me arreglé aquí y siempre dejo mi tiradero miren siempre siempre, siempre pues chicas, entonces ahorita nos vemos y bienvenidas ¿estás comiendo pichejo? sí yo me nudo estoy calentando tortillas ya rimpié, le alabé aquí como si está con una foto está fría he's holding a ti no te van a sacar no te van a sacar no te van a sacar Gracias por ver el video. 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 Así, con pantalón negro. Estas chanclitas, mamá, me las estoy poniendo, pero me voy a unas zapatillas así. Un taconcito bajito, déjenme enseñárselas. Son estas, miren. Este es el tacón que yo pueda aguantar. Y pues sí. Ya me pinté dos que tres, miren. Dos que tres yo no soy de mucho maquillaje porque no sé pintarme. Si no, me pintaría como debe de ser. Y pestañas pues son las, las mías. Bueno, chicas, ahorita nos vemos. ¡Vamos! Le vamos a pedir a su primer chamelán. Él es Jesús Alvarado. ¡Fuerte el aplauso! ¿Dónde está el aplauso para Jesús Alvarado. ¡Fuerte el aplauso! ¿Dónde están los aplausos para Julio Ramos? ¡Eso! ¡Eso! Y vamos a pedir a su primer chamelán. ¡Fuerte el récord! ¿Dónde están los aplausos para David? ¡Eso! Y ahora sí, señores, nos ponemos de pie. ¡Nos ponemos de pie! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Aca va bailando, bailando! ¡Okey, señores! Ahora sí, ahora sí, nos sentamos. Nos sentamos porque vamos a dar inicio con la moneta, con la bolita, entrar, así es que ¡Ahí estamos! ¡Perfectos! ¿Listo, señor Alejandro? A ver. ¡Li! 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 Pues ahí está, a ver dónde está la gente de Michoacán! Ya son dos, ya levantó la mano otra, otra personita, hace ratito nada más era uno. ¡Oh! Dice el señor que de Veracruz. ¡Eso es todo! ¡Miren nomás! Hace más ambientes de Veracruz. ¡Li! Ah, ah, ah! Dice el señor que! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Li! ¡Oh! Y ya está lleno de papel, ya está lleno de papel. Y ya está lleno de papel, ya está lleno de papel. Y ya está lleno de papel, ya está lleno de papel. Y ya está lleno de papel, ya está lleno de papel. Y ya está lleno de papel, ya está lleno de papel. Y ya está lleno de papel, ya está lleno de papel. Y ya está lleno de papel. Y ya está lleno de papel.